¿Qué es el sol de Antequera? Si nosotros nos acompañan, estoy seguro que muchos de los que están viendo esta entrevista, mucha gente de Antequera, de la comarca o del Salvador, de la tierra de donde es don Óscar Ábalos, el médico que vamos a entrevistar, recordarán que se hablaba en la noticia de un médico que estaba luchando entre la vida y la muerte en la UCI y en el hospital y estuvo 62 días en la UCI, 62 días. Cuando se subió a planta era una de las personas que más tiempo había sobrevivido en una UCI, se destacó mucho que en la provincia de Málaga, en Andalucía. Y un año después de esa pesadilla, pues queremos entrevistarle sobre todo para insistir en lo importante que es hacer caso de las recomendaciones sanitarias y que nos ponga él lo que se vive dentro de un hospital y de la UCI. En este año se ha hablado mucho de los números, cómo se han tratado a las personas fallecidas, pero también hay cosas que ver con esperanza, las personas que salen y que tienen su vida y que pueden volver a casa. Don Óscar Ábalos, gracias por atendernos. De nada. De nada. Pero, 62 días en la UCI. Uno se pregunta, durante esos 62 días la mayoría estuvo serato, ¿no? Es decir, que en la UCI total no recuerda nada. Estuvo casi dos meses, ¿no? Sin conocimiento, por decirlo. Sí, es que en realidad la estancia en la UCI, digamos que en el momento yo no siquiera me enteré cuando entré. Yo literalmente el último recuerdo que tengo fue llegar al hospital, estar en la observación y que desde la observación parece que me sacaron a, me tenían en un box especial y después me sacaron a la planta y pues desde ahí yo en realidad no recuerdo nada con 100. Pero mientras estaba dormido es que el cerebro sigue funcionando y pues tienes todo tipo de sueños y por un momento eso se convierte como en tu realidad y vives un sueño tras otro y otro y otro y otro y otro. Lo que es la vida, ¿no? Porque cuando hablamos con su señora, cuando tuvimos la gran noticia de que salía de la UCI la planta, decía que el 15 de enero tiene la bendición del señor de tener su segundo hijo, una niña, una preciosa niña. 15 de enero y un mes después empiezan sus síntomas. Si hemos dicho que es antes que era el 1 de marzo el primer caso diagnosticado oficialmente como COVID-19, el 9 de marzo del día que usted va a urgencia, ¿no? Porque se siente mal y ve algo. Sí, fue un día. Es que yo en realidad empecé, fue cuestión de un fin de semana, me puse malo. Bueno, mi mujer, bueno, en realidad todos estuvimos malos. Mi mujer estuvo mala el miércoles de esa semana. Estuvo tres días con fiebre de 40 malas. Luego se lo atribuimos más bien a lo que creímos que era una malquitis porque también tenía un poco de inflamación. Una mamá, le dimos su antibiótico, pero jamás nos imaginábamos que era esto. Ahora, el viernes de esa misma semana, tanto mi hijo como yo, empezamos con la misma fiebre de 40, pero eran fiebres continuas, continuas, paracetamolibuprofeno, paracetamolibuprofeno. Cuando ya fuimos tres malos en la casa, yo ya me imaginé, dije, esto seguro que no va a ser nada bueno. Bueno, llamamos al número que daba, bueno, 061, acudí, bueno, porque gracias a Dios mi niño, le duró tres días lo mismo, viernes, sábado, domingo, el domingo, ya empezó a ponerse bueno. Bueno, yo en realidad no mejoré nunca, que fue ya el lunes, me puse peor, peor, y con mucha fiebre, yo, algún mosquito, alguna congestión nasal, pero nada importante. En realidad no tenía tos, solo era la fiebre, la diarrea, náuseas, y un malestar de cuerpo, pero un malestar de cuerpo horrible. Fui, vivía al centro de salud, como no me ponía, yo me sentía malo, hicieron una radiografía, en realidad no se veía nada. En la tarde me volví a ir a los hospitales y no, yo creo que me hagan la analítica, a ver si hay algo malo. No salió realmente mayor cosa en la analítica, y así se. Claro, porque, claro, usted le pidió en el inicio, porque os digo, los síntomas que ha dicho, cualquier persona sabe, síntomas respiratorios del virus, pero aquí entonces que era el inicio, ¿no?, de esta pesadilla en toda España. Bueno, por localizar, por lo que sepa, él junto a su familia viven en Antequera, ellos son, él es del Salvador, después vino a España, diferentes sitios, encontró plaza en la comarca de Antequera, suele ser médico de familia en los centros de salud de Campillo de Sierra de Agua, muy conocido, vino mucho mensaje de Campillo y de Sierra de Agua, de pacientes que usted tiene en su consulta, pero viven en Antequera, y se siente con su familia con Antequera, y claro, usted como médico vio que pasaba algo, y fue a urgencias, ¿no?, y casi cuando entró a urgencias, pues casi de inmediato le mandaron a la UCI, ¿no? Fue casi así, porque es que, es que pasé, fue que llegué el, luego fue, eso fue lunes, el martes pasé, seguía fatal, el miércoles, más bien el martes, ahí en la madrugada, fue cuando, a las dos de la mañana del miércoles, fue que dije, no, yo me voy al hospital, es que incluso yo ya me temía, es que me sentía súper mal, no me podía, me sentaba y mejor me acostaba, es que no podía, era una cosa horrible, entonces me fui al hospital en la madrugada, y estando pues en el hospital fue que ya pasó todo, que prácticamente, yo no sé exactamente qué pasó, pero en menos de 24 horas, aparentemente me puse fatal de morirme, y me bajaron a la UCI. Yo, parece que tener, el recuerdo de que, de que en algún momento alguien me dijo, vamos a consultar con el intensivista, parece que me dijo el internista, pero aparte de eso, no sé qué pasó. Claro, el ser médico y poder saber lo que sentía en el cuerpo, pues muchas veces es bueno, pero en su caso decía, estoy sintiendo síntomas que como médico, sé que puede hacer uno caso u otro, claro, yo creo que, que en este caso, saber que algo más mal. A mí, a mí lo que me alarmó, más que todo, fue que a todos, todos nos pusimos malos, es que todos estábamos malos en casa, todos con 40 de fiebre, y dije, no, es que esto no puede ser, esto tiene que ser el bichito ese que están diciendo, el bichito chino, me lo imaginaba. Entonces, el, 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 pero no, jamás, jamás me cruzó por la mente que podía, podía tener las consecuencias tan graves que tuve, es decir, que, que, que acostarme un día y de repente despertarme, que estaba, abrí los ojos y que una enfermera me dijera, que te hemos estado cuidando dos meses, y yo, que, que me, que me dices, que me dices, que me dices, ¿cómo que dos meses? Y, y, y suponemos, claro, que usted se va dejando a su mujer, a su niño grande y a su niña recién nacida, y, que no se le pasa por la cabeza eso, que iba a estar dos meses casi sin ella, yo creo que... Pues, yo me imaginaba, yo, para ser todo esto, yo creía que voy a estar engrasado una semana, digo, voy a estar una semanita con una anemonía, pues, a la semana me voy a la casa, porque incluso ni siquiera tomé la decisión de no llevarme el coche, ni que me voy en taxi, bueno, aparte que me sentía fatal, como que sea, más, dije, no, mejor dejo el coche, porque, ¿para qué me lo voy a llevar? Y va a estar ahí en el, en el hospital. Entonces, durante esos dos meses, tuvo sueños, pesadillas, pero estuvo celado y no, así que, como de un día para otro, pasaron dos meses por su vida, ¿no? Cuando volvió también a tener conocimiento, cuando una enfermera le dice lo de los dos meses. Y, más o menos, y como se siente, no es tanto, porque es que no es una cuestión que, que progresivamente te vas enterando lo que pasa, porque es que entras como, por lo menos en mi caso, pues, sí, yo estaba como en un mundo completamente irreal, teniendo toda clase de sueños, y ese sueño se volvió como mi realidad, se volvieron, como que se llama, lo que yo estaba viviendo en ese momento. Me desperté pensando en una serie de cosas y creyendo en una serie de cosas que eran completamente irreales, eran completamente una cosa astral. Por ejemplo, parte de los sueños y delirios que tuve es que mi hermana había venido a mi país, y que, como, según mi sueño yo estaba preso, estaba preso, y había, incluso habían puesto un médico que era policía, para que no me dejara salir del cuarto de la UCI. Y, porque yo, cuando me arrestaron, supuestamente, me habían, el coche se me había destruido, estaba dañado. Entonces, mi hermana me había traído dos coches de mi país, y habían dos coches que, en el momento que yo saliera de la UCI, los podía, los podía vender o hacer cualquier cosa para recuperar todo lo que había perdido. Entonces, es una cuestión completamente que te, pero es que te desorienta, que no tienes idea, no tienes idea. Así que me tardé una semana, una semana me tardé en hablar con mi hermana, y que me dijera, no, yo no he ido allá, yo no he llevado ningún coche. Sí, es decir, que desde, por las fechas que cuando hablamos con su señora, de cuando, del 12 al 13 de marzo, al 11 de mayo que le mandan a planta, usted no recuerda nada, y es, a partir del 11 de mayo, su recuperación en planta, es cuando día a día va recuperando un poco el conocimiento y el sentido de orientación que no te había bajado. Es decir, que esos dos meses no recuerda nada, sino esas pesadillas. Perdidos completos, aparte de las pesadillas y de los delirios y las, como que se llama, alocinaciones que se tienen en la UCI, porque es que van como, es por un momento, cuando estás dormido, dormido, son sueños. Y pues está hasta un poco divertida la cosa, ¿verdad? Porque es un sueño. Acá, la colocura más grande que se te ocurre. Pero cuando te empiezas a despertar, porque es como una cuestión progresiva, mezclas lo que son las alocinaciones y lo que son las cosas esas con la realidad. Entonces, por ejemplo, tú escuchas un ruido, y ese ruido le das otro significado en tu mente. Y, por ejemplo, yo puedo recordar algunas cosas, de haber visto alguna enfermera que me decía algo, o cuando llegaban y me aseaban, o cuando, por ejemplo, en algún momento tengo algún recuerdo de que me pusieron boca abajo, y cositas pequeñas sí que recuerdo, pero no son cosas que yo pueda, por ejemplo, decirte, ah, fue tal persona, me vio tal persona, me hizo tal persona. Sí, su señora nos decía que cuando recuperó un poco el estar en sí después de estos dos meses, de 62 días en la UCI, ella nos decía, dice, la primera frase que me dijo en consonancia de volver al día fue, ustedes han sido mi motor para luchar por vivir. Dice eso, nos decía su mujer a medio de mayo, que fue la primera frase que usted le pudo decir con cierto sentido, ¿no? Es que lo fueron, porque dentro de todo ese mundo ilusorio que tenía yo, por ejemplo, yo veía a mi hija, yo veía a mi niño, yo veía a mi mujer, incluso en uno de mis sueños, estaba yo ahí, yo me recuerdo que yo iba caminando, yo sentía que me estaba muriendo, me estaba ahogando, me moría, y de repente me la encontré en un parque de mi país y me dijo, ya te encontré, me dijo, me agarró y me dijo, veniste, que yo te voy a llevar, y en ese sueño me agarró, me metió a una especie de clínica y en esa clínica me empezaron a tratar y me empezaron a hacer cosas y ya me empecé a sentir mejor. Entonces, yo veía a mi niña, bueno, en mis sueños yo la veía grande y yo la veía, yo me imaginaba mismo como una persona muy mayor que estaba sentada en una silla de ruedas, que no me podía mover y yo veía a mi niña defendiéndome y me ayudaba y me hacía una cosa y me hacía otra y también veía a mi otro niño que estaba ahí, que yo en otro tipo de sueño, que yo lo andaba cuidando, que no sé quién le hacía una cosa, quién le hacía la otra. Entonces, tenerlos a ellos conmigo fue lo que a mí me motivó a querer hacer algo, a querer despertarme, que los tenía, parte de una de las alucinaciones que tenía en la UCI es que estaban ellos como en una especie de pantalla en frente de mí y porque mi mujer me había llevado una fotografía, ella me llevó una fotografía de los niños, que las pegaron, yo no sé si en una pareja o qué me la habrán pegado, pero ellos estaban y yo miraba las fotografías, decía así, y miraba una foto, miraba a otro, como que fuera un iPad gigante que tuviera ante de mí y yo los miraba y los miraba y eso es lo que a mí me motivaba, decir que ellos fueron mi fuerza, yo creo que sí. Claro, porque estamos seguros que el personal de la UCI, la auxiliar, el enfermero, los médicos, muchos nos dicen que han sido como sus ángeles de la guarda, que han estado con ustedes, sus familias, que han intentado cogerle el brazo, apoyarle, hablar con la familia por teléfono, además estamos hablando que en lo que es la pandemia de marzo a mayo no se dejaba lugar, ahora hay incluso videollamadas, se deja más gente en la UCI, a usted le tocó y a su familia lo más duro, que fue el inicio, que fue, estamos hablando de medio de marzo, todo el mes de abril y medio de mayo, que fue lo más duro de esta pandemia porque ante lo desconocido era, ¿no? Bueno, y cuando pudo su mujer ya hablar en planta en el hospital, supongo que le preguntaría sobre todo por ella, por los niños, ¿no? Claro, su hija con un mes y medio, la había dejado con un mes y medio una noche y había empezado con ella. Sí, fue una cosa muy curiosa porque es que te vas entrando de las cosas como poquito a poco y poquito a poco vas recuperando como decirte, un poco te enteras de lo que pasa porque no es no es como cuando estás dormido y te despiertas y bueno, tuviste un sueño y se te olvidó sino que poquito a poco te vas enterando y qué pasó e incluso hay momentos a las fechas que yo le pregunto mira, porque de repente digo ¿y cómo llegabas? ¿y qué hacías? ¿y cómo me mirabas? ¿y qué decía? ¿qué decía yo? es como tratar, como que tuvieras un puzzle así y que quisieras llenar las piezas y tienes piezas y las piezas que no tienes las tratas de rellenar como sea como sea que si fue duro para los que estuvimos en el día a día para alguien que dos meses no supo lo que pasó saber lo que pasaron esos dos meses complicado lo del puzzle ha sido magnífico bueno, ¿quién apretó más fuerte el brazo aquí? ¿usted su señora o su señora usted? en planta yo no tenía fuerza no tenía yo no podía hacer esto yo no me podía peinar entonces, aunque tuviera la intención no podía era es que como si te... fue una cuestión que poquito a poco a medida me fui enterando y fui recuperando la normalidad yo he tenido que apoyarme en ella más que nunca y yo le doy gracias a Dios por la mujer que tengo porque otra seguro que me me tira en el cesto de la basura y me dice no, yo aquí no te cuento estuvo dos meses en UCI un mes en planta es decir que pudo ver a su hijo tres meses después es decir que vio a su a su grande tres meses después que suponemos que le tuvo que echar mucho de menos en esos tres meses y a su pequeña de mes y medio ya tenía cuatro meses y medio y que recuerda si no le importaba compartir cuando pudo entrar de nuevo en su casa y ver a su hijo en ella bueno pues fue muy gracioso porque bueno no gracioso pero yo ya me lo esperaba que yo estaba yo estaba hecho estaba completamente hecho añico si es que yo perdí 30 kilos y estaba me decía bueno me dice mi tía que estaba de un color así como mostaza estaba con anemia con 30 kilos menos no podía caminar cuando me bajaron pues me bajaron en una silla de ruedas y el mayor yo solo recuerdo que cuando bueno me hicieron una serie de carteles que todavía están pegados por aquí cuando cuando abrieron la puerta él corrió hacia mí como para abrazarme pero cuando me vio como que se asustó se estuvo y se regresó y agarró y agarró otra vez a la mamá con eso y qué pasó aquí y qué pasó aquí y por qué bien decía de ruedas que que es esto y la otra la otra no me conocía porque en realidad no es que no me conocía solo me miraba y decía y decía la manita para atrás estoy como asustada por eso con los días eso hemos recuperado ese tiempo que se pierde porque en realidad estábamos empezando a hacer un estábamos empezando a digamos a conocernos empezando a y de repente se cortó ese ese vínculo que se estaba haciendo con ella pero con fueron pasando los meses pues se ha recuperado usted lleva en camino de los siete meses recuperándose en casa y me dice que entró en cilla de ruedas después de salir del hospital necesita rehabilitación y recuperación a mí me gustaría que se le parece porque claro que la gente no se quiera solo que ya le han dado el alta sino que la rehabilitación para volver a como estaba antes del virus es fuerte y grande en estos meses ha tenido que entendemos que va al hospital periódicamente para que vean los médicos y sobre todo el tema muscular es más problemático cuál es la y es que es importante que la gente lo entienda porque a veces pareciera bueno tuvo la neumonía tuvo no sé qué le dieron el lácteo y se fue a la casa y ya está cuando son casos graves en realidad no es tan sencilla la cosa por lo menos a mí el tema de recuperar mi movilidad y todo ha sido muy difícil prácticamente voy todos los días al hospital a ejercitarme parte de lo que es el torso los brazos y todo eso eso ya lo tengo más o menos dentro de la normalidad pero lo que lo que es caminar y las piernas eso eso lleva muchísimo trabajo entonces dirán algunas personas no pero es que se mueren poquitos que no sé qué no sé qué pero es cierto que se morirán pocas personas de esta enfermedad pero las personas que se enferman y que tienen un COVID grave pues tienen un camino pero larguísimo por delante y un camino que es muy difícil un camino con un montón de dificultades y que es que asusta mucho yo en realidad como médico tú puedes leer un libro y tratar de entender lo que la gente está pensando lo que está sintiendo pero cuando no es hasta que lo vives y te das cuenta de 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 la dificultad de lo que cuesta de es que te cambia mucho de cómo entiendes lo que la gente te está diciendo que que algunas veces como médicos podemos comportarnos un poco digamos indiferentes ante eso pero que cuando lo conoces dices no sé que la verdad es que es muy difícil ¿cómo cómo se encuentra usted y qué se fue la actividad ahora mismo que le ha dejado de este virus? Bueno por ejemplo digamos las cosas más graves que me ha dejado una insuficiencia renal y eso sería lo más importante lo único bueno que perdí peso porque perdí 30 kilos de un solo golpe pero pero no son 30 kilos que les hubiera querido perder así y el tema de la movilidad que lo voy recuperando y que lo voy a recuperar gracias al trabajo de la gente del hospital pero que pero que es muy difícil es difícil y hay que esforzarse mucho y hay que hacerlo todos los días y pero con la ayuda de Dios y con y con el esfuerzo que ponen los rehabilitadores los fisioterapeutas pues lo lo estamos logrando ¿Ha llegado usted a hablar con médicos con enfermeros o con personal de la UCI que estuvieron atendiendo esos 60 días ¿Ha llegado a tener una conversación a posterior? Sí, sí ¿Qué nos puede compartir de esa gracia de esos personajes anónimos? A nosotros nos gusta decir que somos de la guarda que tenemos ahí en el hospital en esas habitaciones que no puede entrar en nada ¿Qué? Mira ha sido realidad momentos porque es que hay secuelas tanto físicas como emocionales yo siempre digo que que es yo era soy el mismo pero no soy igual porque es que eso te deja tan todas esas cosas te llegan tan adentro todo eso que te pasa ahí y ese montón de drogas que te meten para mantenerte dormido que cuando te despiertas emocionalmente hay unas cicatrices pero increíblemente grandes me los he encontrado un par de personas y son ha sido como para mí una gran catarsis el hecho de poder agradecerles de que no se dieran por vencidos de que de que me pusieran un medicamento que me pusieran otro que me dieran vuelta todos los días para yo poder respirar que hicieran todo lo que hicieron y aunque nadie en realidad se los reconoce muchas veces pero pero es que lo que hacen es increíble increíble especialmente bueno me encontré al jefe de la UCI cuando yo empiezo en realidad a recordar exactamente cuando a mí me dieron de la UCI el jefe de la UCI me pasaron un cubículo con él creo y me dijo tú ya no pintas nada aquí vete me dijo y eso para mí fue como como un pase a la libertad eso fue un momento pero de una gran alegría aunque no podía no lo podía expresar y no tenía ni siquiera la fuerza pero ni para moverme pero fueron palabras que a mí se me quedaron grabadas en la mente y en el corazón y como si todavía escucho la voz de cuando él me lo decía entonces un día me lo encontré en la rehabilitación un día porque como ellos en algún momento tienen que bajar por ahí y eso fue un momento para mí es que muy emocionante muy emocionante muy sentimental porque es que es que llevas tantas cosas de agradecimiento en el corazón que que el momento que las expresas no las puedes explicar por lo menos eso me pasa a mí totalmente yo lo comprendemos es que no va a ser todos testimonios negativos que llevamos también dando muchos sino también con esta entrevista queremos decir que hay gente que sale y le agradecemos que sea valiente y que quiera compartir esto pero también lo fundamental es que no nos tomamos en serio que esto que no porque ahora haya bajado el índice de contagio venga todo en la calle todo a viajar hasta que no esté todo el mundo vacunado y no haya una base científica en la que se diga hemos superado este virus esto puede volver en uno o dos meses otra vez a llenar luz y plantas y casos y podemos hablar con usted pero sabemos que hay gente que no desgraciadamente no ha podido superarlo recordamos que mientras usted estaba en la UCI pues también hubo otras personas conocidas y muy queridas en la comarca y que estaban luchando entre la vida y la muerte y no pudieron hacerlo yo entiendo que que nos lo tomamos en serio que si nos piden restricciones ahí ven el caso que es que no todo el mundo lo cuenta ni hay gente que lo cuenta como usted que es importante sí es que es tan importante hacer digamos yo énfasis en eso de las secuelas y las dificultades que se pueden tener yo en realidad tengo cosas que son como decirte hasta cierto punto de llevaderas que me van a yo creo que me pueden permitir más o menos retomar mi vida dentro de cierta normalidad pero van a haber personas que van a tener un montón de problemas pulmonares en el corazón que han tenido derrames que han tenido ACV y cosas que dejan unas secuelas muchísimo muchísimo más profundas en relación a la calidad de vida de las personas entonces hay que hacer énfasis yo creo que todo el tiempo es lo mismo que no nos podemos confiar que sí que se vacune todo pero puede venir también otro un virus mutado y que no sé que hay que tener cuidado no podemos dejar la guardia se ha debatido mucho en que no son números son personas cuando se hablaba de la cierta de contagiados o de fallecidos aparte que usted está recuperado supongo que la secuela psicológica tiene que dejar mucho esta enfermedad también ¿no? porque eso porque es en la UCI el haber perdido 30 kilos el poder tener una movida y una vida y necesitar de seis meses un baño para físicamente intentar volver a quedarte la mente también es muy importante ¿no? supongo que que psicológicamente que en su suceso necesita ¿no? es durísimo pero digo es durísimo porque bueno por lo menos a mí me ha pasado eso yo pasé por una temporada de una la habilidad emocional que yo no la entendía de que mira a veces está especialmente las primeras bueno los primeros meses porque no te digo no te hablo de días ni de semanas sino que de meses los primeros meses estaba yo por ejemplo estaba sentado con mi mujer y ella por ejemplo me decía mira acaba de salir otro de la UCI que no sé qué este tiene cien días este tiene tantos días que no sé qué y eso eso a mí me hacía llorar y yo lloraba 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 he llorado como nunca he llorado en mi vida he llorado como un crío y por ejemplo encontrarme a todas estas personas que me ayudaron al jefe de la UCI y a otra chica enfermera todas esas cosas me han servido a mí como mucho de catarsis esto me ha ayudado mucho para hablarlo para poder soltar porque es como es todas esas alucinaciones y todos esos delirios que se parecen ahí dentro son completamente es que te cambian la vida te cambian tu forma de sentir y la forma como actúas entonces eres el mismo pero eres diferente es que la vida te cambia y suponemos que habrá días que cuando se despierta a lo mejor no sabes dónde está como sobre todo los primeros días en planta después de haber estado dos meses en UCI a lo mejor usted se despertaba un día y dice ¿será esto verdad? ¿esto es todo en UCI? ¿habré mejorado? ¿no? a lo mejor hasta que no viera a su mujer y a su hijo nos decía estoy ya en casa estoy bien supongo que algunos días complicado volver a... yo te diría que era digamos mucho peor que eso porque no no me despertaba pensando en eso sino que me despertaba en lo que me dolía todo lo que me dolía el cuerpo porque como tienes una dificilidad muscular tan grande que te cuesta dormir o sea te has acostado y te pones de un lado y te duele y te pones de otro lado y te duele y juntas las rodillas y te duele y hace una cosa o sea que es muy difícil es muy difícil no la gente que cree que ah que esto es de diversión y que yo que sé no lo es es una cuestión muy difícil porque es que no me podía peinar no me podía poner las camisas no podía ir al baño entonces lo mismo una persona que esté mucho tiempo en la UCI que esté sin movilidad que le ponen corticoides que le hacen aquí que le hacen allá pues va a tener muchas secuelas similares y yo te diría que más que esa situación de repente no se sentieron muy ubicados era la cuestión física de los dolores de no poder moverme de no poder hacer una cosa de no ponerse la otra que si me tenía que doñar me tenía que llevar a mi mujer es complicado si le don Ángel yo estaría hablando lo que hiciera falta porque la verdad que veo uno el fenómeno y dice cómo ha pasado tanto tiempo y no ha dado usted su testimonio de esperanza y de fuerza si le parece para terminar le gustaría hacer unas preguntas concretas ¿qué le dice usted a ese personal de la UCI de la urgencia de los hospitales que nos dicen que en la primera ola la aguantaron porque no sabían lo que era pero que en la siguiente ola psicólogamente le está afectando ¿qué le dice usted como persona que puede contar lo que ha salido de la UCI que está con su familia entre otras cosas gracias a ellos ¿qué le dice todo ese personal anónimo que estuvo esos 62 días en la UCI y ese mes en planta ayudándole para que vuelva a la UCI ¿qué le dice a todo ello? Yo le diría en primer lugar muchas gracias yo estoy vivo gracias a que ustedes tuvieron ese esfuerzo que de entre todos levantarme de entre todos cambiarme cuidar cada minuto de mí poniéndome sondas poniéndome todos los tubos que me tenían que poner preparándome la comida haciendo todo lo que sean por mí yo les quiero dar muchísimas gracias si estoy vivo yo puedo disfrutar de mi familia y mis hijos pueden contar con un padre gracias a que ellos tuvieron ese valor de hacer eso de que un virus que en realidad no se conocía y tuvieron el valor de estar ahí aunque sea con esos aparatos 8 digo esos equipos 8 horas al día con ese calor es que yo se los agradezco y yo les animo a que tengan un poquito más de fuerza que esto ya esperaría yo que por lo menos lo que queda antes de que termine la vacunación pues que vaya mejor y que el trabajo que hacen no es en vano no es no es no tiene ningún es que no tenga ningún objetivo sino que va a ser una cuestión que va a rendir el fruto de envía claro ¿qué le diría a esas familias que no pudieron despedirse de sus seres queridos esas familias que veían entrar al hospital y no le dejaron velarlo ni velarlo por última vez porque muchas de esas familias dicen estuvieron solos yo sé que usted como lo ha dicho que lo ha visto que no estuvieron solos que han tenido a un enfermero aún sería un médico acompañándoles en ese momento que hay esas familias que han perdido alguien en esta pandemia que se van con esa esa preocupación y si fueron solos ¿qué le decían? En primer lugar que siento mucho lo que lo que han tenido que ocurrir que las medidas que se han tenido que hacer han sido medidas por una cuestión que es completamente inevitable un virus que era desconocido que es una situación muy triste para todos no solo para ellos fue para ha sido para muchísimas personas pero que conforme ahora estamos conociendo más el virus y estamos sabiendo cuáles son los tratamientos más adecuados qué hacer qué no hacer qué hacer en cada momento pues eso va a dejar de suceder que ha sido una situación que nadie la preveyó ni aquí ni en Estados Unidos ni en ninguna parte del mundo ha sido una situación completamente fuera de nuestro control que yo estoy seguro con lo que he visto de esa gente cómo me ha tratado y cómo me ha cuidado que han hecho una cosa y han hecho otra y han hecho otra yo estoy 100% seguro que de la misma manera que me trataron a mí la misma manera trataron a sus familiares de la misma manera cuidaron de su vida y que hicieron todo lo que fue humana y médicamente posible para salvarles la vida y que no deberían llevarse eso en su corazón de tener algún tipo de resentimiento o de tristeza o de pensar que tal vez no hicieron todo lo que se podía hacer estoy seguro que lo hicieran ¿qué le dices a esos familiares que estaban en casa esperando el teléfono que no podían ir a la audiencia al hospital esas zonas aisladas a esas personas que han estado sufriendo o que están ahora mismo pendientes de la evolución que dice a todas esas personas que esperan esa llamada lo primero que les tengo que decir es que si tienen algún tipo de creencia espiritual si creen en Dios o en lo que ellos quieran creer pues que en primer lugar que traten de buscar esa salida espiritual que traten de encontrar reposo en esas creencias que ellos tienen que traten de tener paciencia que es lo más importante y que es lo más duro que si están solos que llamen a alguien que sea con una llamada de teléfono tratar de desahogarse que no se coman toda esa tristeza ellos solitos que tratan de buscar la ayuda donde la puedan encontrar los que tienen una creencia espiritual que creen en Dios como creemos nuestra familia pues buscamos nuestro apoyo buscamos nuestra esperanza en esa situación los que no pues busca un amigo busca una familia trata de encontrar consuelo pero que no interioricen eso que tratan de sacar sus sentimientos y que tengan fe que tengan esperanza que lo más probable es que según va mejorando ahora el conocimiento de esta enfermedad pues la vamos a tratar muchísimo mejor y vamos a tener menos muertos y digamos las personas que se mueran van a ser personas que van a tener probablemente muchas complicaciones muchos problemas que no van a poder no van a poder resolverse le dices a esas personas en general no vamos a sentir no los jóvenes a las personas en general que siguen sin ponerse mascarilla siguen reuniéndose más de los que nos recomiendan no cumplan normal creen que esto le pasa a otro y no me pasa a mí que le puede decir a ellos para que vean con su testimonio que esto es cuestión de todo y que te puede tocar calazar que tú calazar yo soy una persona joven yo en realidad no tenía por qué ponerme mal yo tenía acababa de nacer mi niña de mes y medio bueno 40 días prácticamente tenía en el momento que yo me enfermé ninguno de nosotros estábamos exentos de que una situación de eso nos pueda pasar entonces en primer lugar no sean bobos no se dejen engañar ustedes mismos cuídense cuídense que es incómodo ponerse la mascarilla o si es incómodo yo me la pongo todos los días para ir al gimnasio y estoy haciendo ejercicio ahí un par de horas pero me la pongo pero no merece la pena correr el riesgo no merece la pena qué cuesta ponerse una mascarilla qué te cuesta una mascarilla un euro que sí puede ser que tenga alguna dificultad para algunas personas pero tener eso pero es preferible eso a estar todo un año sin poder trabajar sin poder moverte depender de personas que te ayuden para hacer la compra para una cosa y para otra que ni siquiera puedas coger el coche eso por un lado y por otro lado hay muchas personas que sí tienen problemas de salud importantes y si vamos por ahí regalando el virus si vamos por ahí regalando la enfermedad lo que va a pasar es que nos vamos a cargar a todas estas personas y no es justo es que no es justo lo último que me gustaría un mensaje en su caso para su mujer para esa persona que ha estado cuidando a su familia en su casa intentando llamar o esperando la gana del hospital pidiendo por usted rezando por usted mandándole fotos para que viera cómo crece a su niña de 40 días estando en planta ese mes que no sabía usted quién estaba al lado y supongo esa persona a la que usted le daría el primer abrazo en planta y cuando llegara a casa le dice a su mujer por esa demostración de amor que ha tenido en este tiempo yo primero le pido perdón por todo esto que estamos pasando porque porque es verdaderamente duro y a ella le ha tocado lo más lo más difícil de todo porque ha tenido que salir adelante con mis hijos ha tenido que cuidarme a mí como un niño y yo estoy más que agradecido yo lo lo que yo pueda hacer por ella en la vida yo lo voy a hacer hasta donde tenga fuerza para darle lo que le pueda dar yo se lo voy a dar y y que me perdone porque quizás fui un un poco torpe al al hacer como como planeé la cosa y y a enfermarme yo no sé me siento por cierta forma culpable porque nos he complicado la vida grandemente pero a la misma manera hemos aprendido mucho le tengo un gran agradecimiento yo la amo con todo mi corazón y yo no la voy a dejar nunca no la voy a dejar ni la voy a yo no la quiero bueno yo le quiero agradecer Don Oscar que vamos bien y nos vamos a emocionar los dos y luego nos vamos a ver nuestra mujer y nos van a regañar de cómo terminamos la entrevista le agradecemos su mensaje es muy claro que esto le puede tocar a cualquiera que esperanza y bueno y me quedo con lo que usted me ha dicho me recuerdo lo que un médico me dijo en su día ese triángulo que hace falta que como todo en la vida hay que confiar en la medicina y en los médicos y en el paso más sanitario usted ha dado el ejemplo por cierto increíble mensaje usted ha dado a los familiares diciendo que estén tranquilos que han estado con el que no ha podido superarlos que hasta el último momento han hecho todo lo imposible y que no han estado solos le agradezco ese mensaje que usted porque lo ha visto y lo ha comprobado luego lo de su fe y el amor usted con su fe nosotros con nuestra fe y el que no tenga fe pues que busque un amigo o algo seguro que hay algo como lo queramos llamar sea fe creencia una persona o amigo y sobre todo esa esperanza y ese amor en su caso su mujer y su hijo y tiene que ser duro de un padre fuerte el no poder casi abrazar a su hijo después de tener meses sin darlo pero seguro que sería lo primero que intentó poder abrazarlo fuertemente para que verlo don Oscar muchas gracias y le apunto en esa lista de abrazos pendientes cuando hoy no hemos visto para hacer la fotografía en esa de abrazos pendientes que tenemos cuando podamos y ojalá pronto podamos volver a hablar con usted para dar otro mensaje y le agradecemos esa esperanza dentro de este año de pandemia en Antequera y ese año de cuando eso todo muchas gracias por el ejemplo le agradezco que no haya expuesto su corazón y que esa esa ya se olvide y que los sueños sean los que los que ha cumplido me ha encantado cuando ha dicho que mi hijo tenga una educación y consiga más cosas que lo que estamos consiguiendo los padres muchas gracias y por lo que ha hablado también de Antequera en la previa que cuando decía que tiene que necesita Antequera para mejorar no es que nada Antequera lo tiene todo lo tiene todo lo tiene todo los niños mi familia muchas gracias don Oscar y gracias a todas esas personas que han estado preguntando por usted mientras que íbamos informando de su evolución en la UCI muchas gracias gracias hasta luego gracias